Quiero ver las palmas arriba y arriba, los pibes, los pibas, el grito de las mujeres andinas, el servido de los pibes, a partir de este momento, de la mano de pasión por la movida, vas a vivir el show único y exclusivo de los Buenos Aires, Argentina, aquí está el show de Los Ángeles, el amor. Y todos los manitos arriba, más arriba y seguimos. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! La situación es difícil, ya aguantar ya no puedo, ya no quiero con la misión, vivir sin ya no quiero. Por favor, espírame, mientras que estoy, ahora más que estoy, amorizando por Dios, como es mi cara, con el sol, yo voy a llevar. Y decirle, cómo te hiciste, lo que es mi, antes de ir, cómo te hiciste, para que no se recuerda, que desde hoy. Ya venimos ustedes, como dice él. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!